Hola chicas, buenas tardes, hola, 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 buenas, buenas tardes, hola. Hola, hola, os veo, hola, 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 hola. Hola, 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 hola Se me había olvidado el agua. ¿Qué pasa, mis chicas guapas? Hoy hay decorado nuevo. Hoy os presento mi super Belén al fondo. El misterio que os he pasado por... Para que vieseis en redes sociales. Creo que os ha gustado muchísimo. Se me ha hecho tarde porque he estado hablando por WhatsApp. No puede ser. No puede ser. He estado ahí hablando con unas cuantas y de repente digo... Pero si no, pero si me estoy peinando. Y todavía no llego al directo. Madre mía. No, ahora saludo que no os veo un pimiento. Ya te digo. No veo un pimiento. A ver, chicas. Aquí buscamos a Manualidades Dino. Retransmitiendo en directo. Que no me sale. No estoy retransmitiendo en directo. A ver. Hola. Que estoy aquí y... Sí, sí, sí. Y aquí mismo. ¿Por qué no me sales? No me salgo. No me salgo. No me encuentro. No os puedo saludar. Que no me encuentro. ¿Dicos? Eh... No quiero encontrarme. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Veo ahí a Sonia. A Sheila. Hola, Reina. ¿Qué tal, Alejandra? María del Carmen. Hola, Dora. ¿Qué tal? Buenas tardes. Nada. Hoy no quiere conectarse esto. No le da la gana. Manualidades Dino. Bueno, ya sabéis que estamos desde Manualidades Dino. Y cuando quiera, pues se conectará. Ya está. Ahora, creo que ya. Creo que ya lo consigo. Sí, señora. Aquí. ¿Me sale Cristina la primer? Hola. Bueno, ya estoy. Sí, ahora sí. ¿Qué tal, chica? Y ahora voy y lo apago. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Aquí estamos. Vamos. Hoy estoy cazurra. Vamos a bajar el volumen, que eso es lo que tengo que hacer. ¿Qué tal, reinas? Bueno, domingo. No, domingo. No, martes. Ay, martes. Martes. Ni te casas ni te embarques. ¿Qué tal, mis chicas? Bueno, bueno, bueno. Contentísima de estar aquí con vosotras. Hola. Hola, Instagram. Hola, Facebook. Muchos besitos. Hoy os traigo muchas novedades y muchos proyectos. De momento, no, mis labios están sellados en cuanto a proyectos, pero sí en cuanto a novedades. No, sí en proyectos, pero no, bueno, eso, eso, ya sabéis. ¿Qué tal, Anita? María del Pilar, hola. ¿Qué tal, reina? Alejandra, ve por ahí. Hola, Teresa. Reyes, hola, Encarna. Buenas tardes, Gloria. ¿Qué tal? Bueno, me habéis saltado muchas porque como he empezado a mirar un poco tarde, ya me habíais saltado mogollón. Bueno, chicas, os cuento qué es lo que vamos a hacer. Cristina Mendizábal. Hola, buenas tardes, reina. ¿Qué tal, qué tal? Qué raro por Facebook. Normalmente me saltas por Instagram. Hola, Ángela. Buenas tardes, Instagram. Espe, hola. María Rosa, Nuria. Hola, hola. Al final nos contarás lo que quieras. ¡Ah! ¡Ah, no! No he preparado un chiste para hoy. ¡Ah! Pues encima es que no sé improvisar. Soy malísima. Imposible. ¿Imposible? Yo no improviso un chiste ni Artavino, vamos. Ni siquiera recurro a los de mis sobrinos porque... ¡Ah, ja, ja! Son malísimos. ¡Ah, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! Ay, no vamos, no me acuerdo. No, no. No. Bueno, ya veremos. A ver. Pues mañana dos. ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, recurro al de la burra, que gustó tanto y seguro que nos reímos tanto otra vez. ¡Ja, ja, ja! Bueno, chicas, ¿qué tal los renos? Contadme. Mirad. Mis renos ya terminadísimos. ¡Ah, ja, ja! Ya acabamos. ¡Hola! ¡Hola, chicas de Instagram! ¡Buenas tardes! Mirad, ya súper acabados. Les he dado un repasillo. ¿Veis? Por detrás. Y lo que he hecho ha sido, bueno, pues trabajarles bastante más de lo que les trabajé en directo, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque realmente esto requiere de paciencia y no de prisas. ¿Qué es lo que pasó? Que en el directo íbamos, pues esto se hacía un poco eterno y íbamos a toda mecha, pero los he trabajado un poquito más de lo que les trabajé en el directo, ya os digo. De hecho, aquí en la... En esta parte, veis que esto está un poquito más oscuro. ¿Cómo lo hicimos? ¿Vale? Vamos a dar un repaso. ¡Hola, María! ¡Buenas tardes, reina! Pues yo no me casé un martes. Pues yo me casé un martes. Y mis padres el día de los santos inocentes. O sea que mirad, fíjate, el 28 de diciembre. Ha quedado precioso. ¡Qué manos tienes! Gracias, reina. Pero esto lo podemos hacer todas. Segurísimo. Marifé. ¡Cuánto trabajo! Poniendo el árbol de Navidad. ¡Ala, Yoli! ¡Qué bien! ¡Me alegro muchísimo! Tengo que hablar con falta contigo. Sin falta contigo. Vale, ahora. Ok. Todo el día esperando tu chiste y ahora nos quedamos así. ¡Qué bruja eres! Bueno, pues os cuento. ¿Cómo los hemos pintado? ¿Vale? Un repasillo para que las que no pudisteis ver el vídeo del domingo. Aunque os animo a que lo veáis. Por fin. ¿Vale? Lo que hemos hecho ha sido darles una mano entero a ellos de marrón glacé. Creo que mi perra ha estado por aquí tirándome cositas, jugando con mis cositas, que lo sepáis. Creo que no. Estoy convencida. Porque de repente, que sepáis, solo tengo un manguito, no he sido capaz de encontrar el segundo. Y les tenía aquí colgados de la silla y he dicho yo, madre mía, no quiero ni pensar que me le pueda haber agarrado. En fin, bueno. Repaso. Les hemos pintado enteros de dos manos de marrón glacé. ¿Ok? Después del marrón glacé, una vez seco por supuesto, entre mano y mano. Bueno, inicialmente eran blancos, ¿eh? Que alguien me preguntaba el otro día que como, que por qué no les dejábamos en blanco. No, eran blancos y les ha dado dos manos de marrón glacé. Y después, a pincel seco, les hemos pintado todos con el blanco, blanco roto, tapioca, blanco. Yo he utilizado, al final utilicé un poquito el tapioca que es como el blanco roto. ¿Ok? Porque creo que es más cálido. Creo que es un color más cálido que el blanco. Entonces, chicas, las que lo tenéis, yo he utilizado, pues eso, un blanco roto o un tapioca. Para cepillarle después. Bien, después de haberles cepillado todos ellos otra vez con el tapioca blanco roto, o si no tenéis, el blanco. Después hemos cogido el canela, he cogido el canela y les he cepillado otra vez enteros. Encima del blanco roto, creando un juego de claros y oscuros. Se les cepilla enteros otra vez, menos los, las astas, que se quedan en blanquitas. Y después se le da algún toquecito de marrón, pero poca cosa. Después del blanco se le cepilla otra vez con canela, hemos dicho. Y después se le saca el blanco. Bueno, por aquí no se le cepilla en canela, lógicamente aquí se le queda en blanco, ¿no? En clarito. Pero, por ejemplo, las patitas, no sé si lo veis, que tiene una mezcla del blanco con el canela. ¿Veis? Aquí. Vale, y después, en unas zonas más oscuras, le he mezclado el canela con un poquito del chocolate negro. Con el chocolate negro también he dado el morrete y los cascos. Y ya, o sea, la verdad es que me ha llevado bastante trabajo, ¿eh? Del que tenía. Pero, el resultado creo que es muy bueno. Entonces, pues, hay que animarse a trabajarlos. Pero todo a pincel seco. Hola, Alba. Buenas tardes. Los renos míos están con papá Noel. Ana Alonso. Buenas tardes, reina. ¿Qué tal estás? Ana María Solís. Hola. Hola, reina. Clara. Gracias. Belén. Hola. Hola, hola. Hola, amiga. Bueno, chicas, a compartir. ¿Os parece? Tengo la oreja un poco roja. Sí. Del estrés que no llegaba. Se me ha puesto roja. A compartir. ¿Os parece? Para que seamos muchísimas. Porque os tengo que contar muchas sorpresas. Ole, ole, ole. Bien. Los renos les dejamos apartados. Os enseño el trineo. El trineo, recuerdo, como lo hemos hecho, que lleva dos manos también del color amaranto. Después hemos trabajado, bueno, entre mano y mano lijamos, claro. Después hemos trabajado las intersecciones, por así decirlo, para que parezcan realmente que tienen fondo. Hola, Marisol. ¿Qué tal, reina? Buenas tardes. Qué alegría. ¿Veis? Parece que tiene en fondo. Esto es una parte. Esto es la pala y después el palito que une la pala al trineo. ¿Vale? ¿Ok? Y el propio trineo con el pincel seco y el de Star City y el blanco le hemos dado un poco de pincel seco para que haga volumen, para que no sea todo planito. Gracias, chicas. Me alegro de que os gusten. Muchísimas gracias. Saludos desde Uruguay, Andrea. Muchísimas gracias, reina. Enséñanos el Belén, porfa. Pues claro que os enseño el Belén. ¿Cómo no os voy a enseñar el Belén? A ver, si puedo coger esto, os voy a enseñar el Belén en primicia, ¿vale? Voy a coger el truco con las dos cámaras y os lo voy a enseñar. A ver, ¿dónde lo tengo? Se va a mover un poquito esto, ¿vale? Pero ahí vais. Así os enseño todo. A ver. Voy. Uy, qué mal se ve, ¿no? De cerca. A ver. Aquí lo junto. Bueno, creo que voy a coger los móviles por separado, ¿eh? Porque si no, no vais a ver nada. Esperad. A ver. Voy a coger los móviles por separado. Mirad. Y voy a dar la vuelta a la cámara. Importante. Porque si no... Ay, mejor así. Mirad. Este es el misterio que creo que le voy a poner unas luces. Le faltan luces. Es, como os dije, un misterio... Ahora os enseño a Instagram, por fin. Napolitano. Que se caracterizan por la realeza, la realidad, los rostros tan reales, ¿no? La realidad que transmiten sus... las figuras y sus rasgos. Mirad el burrito. Mirad el niño. Lleva pan de oro. Está todo cepillado. O sea, la pintura que lleva el... Mirad las columnas. Eso es pan de oro también. Una imitación al mármol. Mirad la otra. ¿Veis? También. Ahí arriba llevan unas velas. Ahí lleva otra columna. Esto lleva una base. Mirad la... La mula. Aquí lleva... Unas tinajas también. Y mirad el atrezo del... Del portal. ¿Veis? Voy a coger... Ahora... A vosotras. Si puedo. A ver. No sé cómo voy a volver a colocar los móviles, pero bueno, lo voy a intentar, ¿eh? Mirad, chicas. ¿Veis? Ahora se lo estoy enseñando a Instagram. Lleva esas columnas. Aquí hemos puesto como una especie de fuego. ¿Veis lo que os decía? El fuego, el San José, la Virgen, las columnas. Esto que os decía que está trabajado es madera, pero fijaros que bonito todo. Y bueno, esto es un atrezo que yo he puesto, tanto el musgo como el tronco ese que... Mira, es de Soria. Ese tronco vino de Soria. Y bueno, pues a ver. Ese era el Belén. Bueno, ya aprovecho para enseñaros. Mirad. Este es un nuevo proyecto que he hecho, que es un encargo. Está todavía sin terminar. No se aprecia porque... A ver, esperad un momentito. Que junto las manos... Un momentín. A ver. No está terminado, pero mirad qué bonito, ¿a que sí? Falta la base. Esta es la estrella que ya conocéis, que tantas habéis hecho. La estrella de Navidad. Este es un portafotos que es súper sencillito, que simplemente vienen unas siluetitas y se recorta. El papel es un papel de scrap de Daika y simplemente se recorta y se pega. O sea, que este es un trabajo sencillito para... Súper sencillo para niñas, niños, para hacer en casa un fin de semana con vuestros peques. Después está la tetera, famosa tetera, que por cierto, todavía me queda una, que al final, tanto con las teteras y me apareció una, que no lo había dicho, pero si a alguien le gustó el trabajo de la tetera y sé que hay unas cuantas que se quedaron sin él, todavía me queda una, ¿vale? ¿Qué más? El elfo, que se acaba de subir, donde no debe. El elfo de los deseos, que también habéis hecho muchísimas. Las alas, que fue un trabajo súper estrella de... Bueno, pues de hecho, ahora mismo estoy preparando unas para una compañera vuestras que se la han antojado, concretamente. No estoy viendo los comentarios. Me encanta, me encanta, me encanta. Gracias, chicas. ¿Qué más? Bueno, las maletas. Las maletas que las haremos, que nos queda pendiente por hacer las maletas, ya lo sabéis que... Que bueno, pues es uno de los proyectos que nos quedan por hacer. La mesita que restauré, que está ahí. Y después, pues está aquí el buzón real, que también le conocéis. Con otro trabajo, que de estos también es súper bonito. Este solo es montaje y queda súper bonito. Viene... Es una peanita, no sé si mirad dónde he dejado las tijeras. Es una peanita, muy sencillita, que simplemente va pintada de blanco roto. Y después esta casita que lleva por detrás luz, con el atrezo y la figurita que queda ideal. Los portalapiceros, que también les conocéis ya, de Harry Potter. Que hay dos o tres modelos. Las setas estas grandonas. Y bueno, pues esto es un poquito lo que os enseño hoy. Vamos a dar la vuelta a los móviles. Voy a ver cómo os consigo colocar, que esto es otra. Ahora, que os tengo que volver a colocar en el trípode. O sea, que vosotras os dejo para arriba la gata que se me ha subido aquí a hacerme compañía. Os vuelvo a colocar. Espero que os haya gustado mucho el escaparate. Y ahí os voy a enseñar una bola. Que... A ver, os cuento que he puesto... He terminado una bolita con su árbol. Ahí no me he dado cuenta de ponerla. A ver, la bola... La bola no es mía. Yo la he traído para ponerle los lazos. Bueno. ¿Veis? Es el árbol con la bola de Navidad. Esta bola la ha hecho una compañera nuestra. Es de Pilar, por la que las que conozcáis a Pilar. Mirad. Y por la parte de atrás. La he hecho. Sencillito. Con el muñequito de nieve en tres dimensiones. Y la bola. Que este trabajo ha sido también un trabajo que os ha gustado muchísimo a todas. ¿Vale? Lo tenía aquí apartado. Bueno. Pues dicho esto. Yo creo que vamos a empezar con los renos. Me alegro de que os hayan gustado... No sé por qué me ha salido ahora... Me alegro de que os hayan gustado los trabajos que tengo ahí puestos. Muchísimas gracias, chicas. Regionales. ¿Qué dices, Belén? es preciosa, hola tan hermosa como siempre gracias Clara, cariño pues bueno, pues entonces vamos a empezar con el montaje ya de la del trineo ¿os parece? gracias gracias reinas, gracias reyes muchísimas gracias Cris es de pilar Cris la bola ay, 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 pero que hace aquí una mosca en mi té, fuera, mosca bueno vamos a hacer la flor, mirad me están mandando a ser mensajes subliminares por whatsapp te he pispao, te he pispao mariluz mirad para que no se nos haga tan largo ya he hecho una poncetia, mirad que bonita ¿eh? ¿qué me decís? ¿os animáis a hacer una conmigo? venga enciendo la plancha y en 3, 2, 1 hacemos una poncetia tan bonita como esa a ver el kit que chula la bola ay, es de es de pilar divina gracias chicas wow me he equivocado ay, que pelos vale he encendido la plancha me preguntáis siempre que temperatura media un pelín más de media alta o sea de la mitad un poquito más ¿vale? bueno, aquí tengo el kit con todo lo que lo que entra en pues en mi kit todo lo que entra en el kit vamos básicamente lo mismo que a vosotras aquí tengo el resto de la poncetia ¿os acordáis que el otro día estuvimos pintando dos planchas? ¿ok? y me preguntabais ¿y entran dos flores? ¿salen dos flores? y os dije sí, sí que salen dos flores y aquí la muestra mirad esta es una y con la otra plancha vamos a hacer otra igual porque las planchas eran exactamente iguales entonces salen dos bien pues vamos a quitarla de de la base me alegro muchísimo que os hayan gustado los trabajos bueno pues es un es de agradecer porque al final detrás de todo esto hay un sacrificio ¿no? y un y un buen hacer se intenta que sea así me río porque es que me ha destrozado tenía yo aquí una bolsita con las cosas que iba tirando de la basura pues todas las toallitas los papeles de cocina no sé qué no sé cuánto y lo iba tirando en una bolsita para después quitarla y ha cogido mi perra y me la ha destrozado y y claro no sabía por qué pero ahora ya me doy cuenta por qué porque me había comido un plátano y había tirado la cáscara del plátano dentro y claro le ha dado el olorcillo y vamos como una loca se lo ha giljapispao todo por eso me lo ha destrozado muy bonita gracias gracias ahora gracias hombre pues fenomenal está preciosa la bola gracias Marifé Ángeles gracias es muy fácil mirad bueno ya habéis visto ¿verdad? bien pues ahora lo que vamos a hacer es formarla tenemos cuatro hojas ¿no? una una son una dos tres cuatro cuatro cinco a ver eh oye dala no te puedes subir por ahí eh dos tres y cuatro no te puedes subir eh esto es muy peligroso perdón ¿cómo que miau? ¿cómo que miau? ¿cómo que miau? ¿cómo que miau? no miau no esto es un peligro de gata hoy hoy está a ver a ver dala ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? a ver ¿eh? ¿qué te pasa? mucha cosa por ahí ya te he dicho ahí ahora sí vale pues son cuatro hojas ya veis que facilita es la es la flor voy a hacer también la pistola de silicona porque lo vamos a hacer tan rápido que la vamos a usar ya mismo y las tres hojitas también venían seis pues tres para cada ¿os acordáis que las hemos pintado simplemente las puntas las flores se quedan como estaban o sea no son blancas y simplemente hemos pintado las puntas con el color amaranto y el pincel de estarcir bien cogemos un pincel una espátula lo que más queráis puede ser una espátula y ponemos la plancha arrimamos de cualquiera de los dos lados la arrimamos un poquito y enseguida cae mirad ¿veis? por eso la plancha tiene que estar un poquito caliente y las hojas lo que yo hago en esta flor es simplemente mirad acocarla así abrirla de la parte central ahí 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 ya está no tiene más fijaros que fácil ¿qué es lo que pasa? que cada una queda para un lado vamos a por la siguiente cogemos la flor la arrimamos y en cuanto empieza a bombarse fuera se cae prácticamente y lo mismo así la cogemos del lado del lado a ver os cuento ahora un poco mejor esperad antes de que se me enfríe os hago esta y os lo explico bien bien flor nueva yo plancha yo arrimo la flor a la plancha ¿vale? y la flor hace entonces cuando la flor hace esto por este lado por el lado que se ha curvado que se ha abombado acocado o sea por este lado que hemos arrimado a la plancha la pongo mirando para mí y es como hago el gesto así de la parte media para de la mitad para abajo hago así acoco acoco mirad ¿cómo sabemos de qué lado hemos puesto la flor en la plancha? porque las hojas hacen así están acocadas hacia nosotros ¿veis? la puntita la puntita mira hacia nosotros se gira nosotros el lado que hemos arrimado a la plancha está abombado acocado ¿vale? se ahueca hacia ese lado ¿ok? entonces yo miro la flor y yo sé perfectamente del lado que la he arrim puesto en la plancha ¿vale? venga pues a ver hola mami ¿qué tal? gracias 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 por compartir ya te queda poco Ana ya verás como te salen preciosas bien nos quedan dos os repito del lado contrario a la forma que da la plancha del lado contrario de la forma que da la plancha o sea si yo la arrimo aquí si yo la arrimo por este lado me la pongo mirando hacia mí por este lado y por ese mismo lado hago este gesto en la hoja ¿para qué? para que la punta se quede para arriba y esto vaya para abajo así y la flor haga una forma diferente en cada una vamos a ejecutarlo venga plancha lo pongo lo arrimo a la plancha en el momento que veis a bomba fuera ok la se cae y ahora la cojo mirando para el sentido de la plancha o sea yo soy la plancha ¿vale? yo es como si estuviese la plancha y ahora hago al revés ahí eso es meto los dedos y la saco la flor les marco ahí directamente ahí y ahí antes de que hago ese gesto no sé si lo veis ¿veis mis dedos? ¿cómo se ven? a ver ahí ¿a que se notan los dedos? pues eso es muy facilito y entonces pues mirad cada flor queda cada hoja queda distinta vale nos queda una si hay alguna cosa que no esté clara por favor me lo ponéis en mayúsculas y así yo me fijo y lo leo ¿vale? ¿os parece? gracias hola hermanita hola hola ¿qué tal los peques? ¿ya has terminado de corregir? hoy la toca fin de semana de corrección de corrección de exámenes venga ahí estamos otra 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 si la calentáis demasiado se se queda demasiado pequeña la flor mirad fijaros ¿veis esta? que cada una ha quedado de una manera pues esa es la idea que las cuatro queden distintas bien ahora cogemos del kit me voy al kit esto que viene la esponjita la dejo apartada y ahora busco busco entre todas las cosas que vienen unos pistilos que son estos estos vienen en el kit vienen dos este y este este venía junto venía unido y lo único que he hecho ha sido separarle a la mitad ¿vale? entonces he dejado venían cuatro ramitas por así decirlo y venían juntas entonces he dejado dos y dos ¿ok? vale pues con estas dos vamos a hacer lo mismo ahora cogemos el alambre que también viene en el kit y que yo lo he separado en dos es decir venía un trozo largo y lo he dividido en dos uno para esta flor y otro para la que vamos a hacer ahora ¿qué es lo que hago con el alambre? lo paso por la mitad del lo paso por la mitad de esto y si por un casual estuviese partido a la mitad que no pasa nada pues se enrolla con un poquito de cinta de doble cara o de tape yo voy a poner un poquito de tape o de bueno de cero no me gusta pero pero bueno con una cinta de un poquito de cinta de carrocero nos puede valer yo cuando tengo aquí el tape le voy a poner una gotina las que el tape ya sabéis que lo que hace es que tiene adhesivo y cuando se estira es cuando sale el pegamento tengo aquí el tape verde no es imprescindible sí que está bien para la gente que hace habitualmente flores está bien pero para alguien que hace algo esporádicamente pues tampoco pasa nada aunque es un producto muy barato es verdad pero vamos se puede poner cinta de carrocero incluso después pintarlo vale entonces lo que he hecho ha sido el alambre que os he metido es verde también para para que no se vea lo que he hecho ha sido esto ok bueno y ahora hay dos hojas grandes y dos hojas más pequeñas buscamos de las dos más pequeñas la que realmente es más pequeña ¿por qué? porque hay veces que arrimando a la plancha a lo mejor hay una que la arrimamos más que la que la otra y se encoge más entonces si hay alguna de las dos que aunque sea el tamaño igual sea más pequeña porque ha encogido más pues esa la elegimos yo en este caso es esta entonces por el agujerito encendió la pistola sí ah bueno voy a desenchufar la plancha ay no perdonad voy a hacer las hojas y así desenchufamos la plancha ¿vale? no me he dado cuenta mirad hojas lo mismo las arrimamos las sacamos y esta simplemente en la punta de la hoja lo retorcemos así una botina ¿vale? y las acocamos un poquito las estiramos mirad que bueno lo de las hojas da mucho de sí porque incluso se le pueden hacer las rayitas perfectamente igual que las sigo eh que las consetias las consetias rojas originales que empezamos a hacer hace dos años que empezamos madre mía y hace dos años que empecé con Daika a hacer flores de foamirán que recuerdos estaba allí y me pasé allí todo el verano cada dos fines de semana una vez al mes o dos veces al mes iba allí a Daika a hacer flores de foamirán además es que nos pilló la feria de Beck hace dos años que estuve allí con ellos también haciendo flores que fue cuando las sacamos ¡ay! que recuerdos chicas mirad que bonita y la última venga se ha quedado así mira se ha quedado colgado esto que no me sale ningún comentario así tienes que volver ya te digo a ver si podemos volver todas eh acordaros de que hay un viaje pendiente chicas que yo he apuntado las que queréis ir que por supuesto ya se verá si se puede ir o no pero que cuando queremos pero que a ver si tenemos suerte y para mayo podemos organizar alguna cosita ahora ya sí que sí ¿vale? apagamos la plancha desenchufamos ay que gracia me hace verme con un manguito sí o no eh que habrá sido de mi otro manguito ya te digo bueno lo dicho cogemos vamos a arrimar la pistola de silicona cogemos la sí el viaje sí 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 con muchas sorpresas con muchas sorpresas bueno mirad lo ponemos ¿veis? fijaros sin hacer nada qué bonita o sea ya sólo esto sólo esto miraros qué bonita ¿eh? sólo con una pues que será con cuatro entonces aquí debajo a ver os voy a decir un truco un tip atentas atentas chucu 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 qué es lo que hay que hacer qué es lo que hay que hacer para eh formar montar la flor y es echamos aquí un poquito justo 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 en la parte de atrás un poquito de silicona y lo dejamos secar chucu 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 un super consejo lo dejamos secar ahora cuando se seque vamos metiendo la siguiente flor y vamos, ahora como está seca, hace un bultito, o sea, hace una crea, una separación entre la primera hoja y la segunda, y entonces queda muchísimo más aireada, aireosa, y siempre intentamos buscar la intersección de las hojas, que no, que entre una y otra, o sea, no ponerlas justo, justo detrás, vale, bien, lo tenemos, como no está seco del todo, ahí, ya está, ahora donde haga falta, juntamos una gotina, ponemos un poquito de silicona, ahí, y las llevamos donde nosotros queramos, vale, siguiente flor, hacemos lo mismo, bueno, ya no hace falta que dejemos la separación, o sea, la separación, ya no hace falta que dejemos secar, de las dos hojas que nos quedan, hacemos lo mismo, la que más, la más pequeña de las dos, en el caso de que haya alguna, la metemos, subimos por detrás, y la cruzamos también, para que no coincidan las hojas con la anterior, tienes amigas, tienes amigas, tienes amigas mías viéndote, así, hola, amigas de Ana María Calleja, hola, 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 buenas noches, bonita, ¿qué tal? hola, ¿qué tal peluca reina? Silvia, Joana Figueredo, dice Silvia, mirad, y vamos a por la última, y hacemos lo mismo, ponemos por detrás, siempre acordaros que las flores se trabajan por la parte de atrás, ¿por qué? porque así no nos quemamos, ¿hay alguna duda? no, ¿verdad? la bajamos y la cruzamos, que no coincida con la hoja, con la posición de la anterior, así nunca nos quemaremos, si las trabajamos así, bien, ahora, mirad, qué bonita, queda espectacular, fijaros, ¿eh? no me digáis que esto no queda bonita, esta flor, a ver, una captura de pantalla, por favor, que me la pongo de perfil, mirad qué bonita, super chula, ¿eh? me encanta, bueno, pues, ahora que tenemos la hoja, la hoja no, la flor, vamos a rematar, lo es, Ana, Ana, ¿qué color le pusiste a las puntas? Ángeles, el amaranto, solo el amaranto, que es el color del trineo, pero has visto que solo un poquito, están trabajadas las puntas, el resto de la flor está blanca, muy fina y muy elegante, vale, pues venga, tenemos las, ah, faltan las hojas, ahora, simplemente, las hojas me gustan que se vean, ¿eh? ¿vale? o sea, que se vean por aquí, quiere decirse que sobresalgan, quiere decirse que las ponemos justo al borde, ahí, una, ah, así, ahí, que las ponemos así, una, aquí otra, mirad qué chula, y la última, pues, eh, donde queramos, de los dos lados, donde más se vea, vamos a ver que aquí, decido que aquí, ahí, mirad qué bonita, todavía más bonita con las hojas, vale, pues, ahora sí, podemos sujetar, podemos poner algún puntito de silicona, si nos queda muy abierta, ¿eh? pero eso ya después se verá, vale, lo tenemos, eh, nos quedamos con la pistola de silicona, cogemos el trineo y ya vamos a por el montaje, ¿vale? tenemos las dos flores, y tenemos, vamos sacando todo lo que viene en el kit de la bolsa, que, me voy a coger una cajita, para tenerlo todo a mano, y que no se nos desperdille, digue, desperdille, 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 nada, Beti, 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 ¿qué estabas haciendo tú por ahí? ¿Qué me has hecho? ¿Qué me has liado por todos los sitios? ¿Qué me tienes aquí liada? ¿Eh? Me ha liado una, que para que os preocupéis, vaya la que me ha liado, tirándome de todo, por aquí, ¿qué te has comido? Ah, que tú me has ido, lila, ¿eh? ¿Qué ha hecho tu hermana? ¿Qué ha hecho tu hermanaza? ¿Y qué ha hecho? ¿Qué se ha comido? ¿Eh? ¿La cascara del plátano? ¡Madre! Yo en mi casa no puedo dejar nada a la, nada de comida, a mano de mis perras, porque es, vamos, todo las viene bien, da igual lo que sea, vamos a echar aquí todo el kit, y bueno, pues ya solo nos queda montaje, pero falta una cosa que no os he enseñado, la acabo de ver ahora, y que viene también dentro del kit, y que seguramente no, no sé si habéis hecho conmigo, no habéis hecho nunca esto, pero os voy a enseñar que es una cosa muy facilita, y aplica, que se puede aplicar a muchos, a muchos proyectos. Os he metido, en una bolsita, un alambre, muy finito, dorado, bueno dorado, plateado, y seis perlitas, me parece que iban tres y tres de cada color, a lo mejor en algún caso, no sé si ya no me quedaba, ni he metido algo más, ya no me doy cuenta, bien, y un trozo de alambre, que en este caso, le he partido a la mitad, para separarlo en dos, porque vamos a hacer esto, mirad, ¿veis? Bien, ¿cómo se hace? Lo doblo a la mitad, y decido más o menos, esto, que dejo un trocito, ahí, que me sirve de punta, y el resto, lo utilizo, para meter el alambre, entonces, para meter las bolas, cojo las tres bolas, bueno, cojo la primera, esto es como, cinco o seis centímetros, una cosa así, y meto la primera bolita, por el agujero, en el alambre, y la llevo hasta, donde he decidido más o menos, que la voy a dejar, ¿qué es lo que hago? doblo el alambre, y le doy una vuelta, ahí, un par de vueltas, y ya tengo la, perlita sujeta, me voy a poner así, ¿vale? si hay alguna duda, me decís, ahora, cojo, y doy una vueltecita, más abajo, y subo para arriba, y en la otra punta, meto, el, vuelvo a meter, otra bolita, la llevo, ¿veis? la subo para arriba, para dejar esa, esa y, la subo para arriba, y la doy una vuelta, al alambre, así, y bajo otra vez, para abajo, y le doy otra vuelta, al alambre, y me queda una y, a ver, mirad, ¿lo veis? es un alambre súper fino, eh, se puede doblar con las manos, ¿ok? Bien, volvemos, en el lado largo, a subir, y metemos la tercera piedrecita, esto lo podríamos hacer, con las piedras que queramos, si queremos dos, tres, o cinco, con, ponemos el alambre más largo, y ya está, ¿veis? ahora tengo la tercera, piedra, a ver, me la voy a poner aquí, para que lo veáis, ¿veis? vale, pues la, alineo, a la misma altura que el resto, doblo el alambre, le doy una vuelta, le giro sobre sí mismo, y le bajo, vale, vale, y, ya tenemos, las tres, bolitas, mirad que chulo, aquí queda chulísimo, vale, pues entonces esto, yo ya tenía hecha la otra, ¿veis? ya tenía hecha dos, que vienen para hacer, vienen para hacer dos kits, ¿ok? bien, dejamos esto aquí, las dos, poncetias, que acabamos de hacer, y los dos, brillis, brillis, y vamos a hacer el montaje del trineo, bien, en el kit viene un trocito de, de espuma de esta, que se utiliza para las flulisterías, ¿no? y lo que vamos a hacer es, eh, pegarla, y voy a poner silicona, pero sabéis que la silicona, como es caliente, se come el, se come, se lo comería todo eso, entonces, voy a utilizar, de todas formas, lo podríamos pegar con silicona, si la utilizamos un poquito fría, ¿eh? pero bueno, como tengo aquí la cola block, ya sabéis, lo voy a utilizar mejor, con la cola block, lo voy a pegar, lo coloco aquí, pegado al trineo, a la parte de atrás del trineo, a ver, que baje, ya, que ya están las últimas, he hecho aquí un poquito, en el fondo, y aquí en el lateral, y vale, ya con esto me vale, cierramos, y apartamos, y, ahí, ok, lo arrimamos para la parte de atrás, bien, arancha, buenas tardes, creáis en papel, no, 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 ahora entre, entre una cuña y otra, lo voy a contar todo, ahora lo cuento, vamos, vamos, ya te digo, bueno, chicas, vamos a ver, que tengo, ya las he anunciado sorpresísimas, vamos, tenemos, unas, si es que sabes lo que pasa, que en Instagram, no interactúan conmigo, entonces, pues, miro para explicar, pero no leo, porque, pero no me, no me suelen, no me suelen hablar en Instagram, salvo alguna conocida, si, que me dice algo, entonces, por eso siempre, más los mensajes, estoy atenta de Facebook, porque no me suelen hablar en Instagram, a ver chicas, pues venga, vamos a hacer el montaje, tenemos aquí también la vela, que es, donde va a ir, ok, aquí encima va la vela, la vela, la vamos a, no, no la vamos a pegar, porque, por debajo, tiene, no te juntan por aquí, no, es cierto, eh, bueno, ya lo estás viendo, espérame, mudo, se muda, oye, Arantxa, que si quieres, te paso, si quieres te doy, Arantxa, que si quieres te doy paso, pídeme, y lo cuentas tú, quieres, no me importa, que tú lo vas a contar mucho mejor, no, no, estoy en chapa, jajajaja, hola, oli oli, no, se me está done en chapa, pintura, para la entrevista, bueno, chicas, pues venga, entonces, antes de que se nos vaya, eh, Arantxa, gracias cláuna ya me mudé, vale espera que me echo rimel venga, vale, pues como yo tengo para un rato échate rimel y eso y me pides paso y lo cuentas tú ¿te parece? venga, así lo hacemos, Arantxa que tiene una sorpresa, venga, venga venga, así lo hacemos yo sigo y tú me dices, cuando quieras estoy atenta eh, venga pues entonces, por aquí debajo tenemos para las pilas de la de la vela ¿cómo hacemos el montaje? bueno, pues es muy facilito simplemente vamos a eh a aprovechar y vamos a picar esto, simplemente vamos a ponerlo por aquí picamos un poquito para atrás por eso hemos puesto el por eso hemos puesto el el espumillón por así decirlo, no se llama espumillón se llama la espuma esta, ¿no? vale, entonces eso por ahí después ponemos eh, aquí tenemos varias lo veis, ¿verdad? aquí tenemos varios adornos que los podemos poner así y vamos a vamos a hacer el montaje primero de cómo quedan las flores y lo que nos ocupan por eso hemos hecho el alambre también para poderla picar ¿os dais cuenta ahora? que todo va engarzado chicas no os vayáis que se va a conectar arancha ahora en un momentito ¿veis? mirad ahí va enganchada una flor aquí va enganchada la otra así y ahora esto para aquí esta la ponemos así para atrás esta la ponemos aquí en el lateral así esta la vamos a cortar voy a coger unas tijeras estas ramas se cortan eh, no se ponen enteras así se pica aquí en el lateral a ver ah, otra cosa vosotras elegís eh nos vamos a Instagram o nos quedamos en Facebook no, no eh, de momento se ha ido a arreglar o sea que os aviso de momento eh, Facebook Ana, Julia te preguntaba que cómo puede pegar los cuernos ¿qué cuernos? ¿qué cuernos? hola Flavia buenas tardes a ver a ver, a ver a ver, a ver Julia 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 a ver a ver a ver más del reno no nos tienes nerviosas a ver Julia espera Julia no me lee a ver espera Julia Julia Ana yo nunca hice las perlitas que estás haciendo porque pensaba que era muy difícil pues ya ves que facilito a ver Julia estoy ya para atrás eh Ana cómo puedo pegar los cuernos vale ¿qué cuernos? estoy para atrás Ana tengo una duda cómo puedo pegar uno de los cuernos que tengo un poco ¡ah! vale, 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 vale vale, yo también lo he hecho ahora ya te he cogido Julia con los cites con los cites que yo también a mí también me lo he ¿sabes lo que pasa? que son muy endebles entonces se mueven de hecho hay uno de los míos que se mueve que se lo he pasado a Cristobal para que me los arregle a ver espera con los cites mira este se me mueve un poquito no sé cuál de los dos es ya no me acuerdo ah pues igual con la pintura se ha quedado más duro pues se ha quedado más duro este este se mueve con los cites ya lo lo hablamos después Julia entonces si te viene así ¿vale? ok gracias Mila vale cuando este me paso a Instagram vale ya os digo ya os prego ya os estamos atentas vale y os digo bien entonces os contaba que tenéis que elegir uno de los lados que se vea más vale si elegís este que va a ser este yo el que del lado que lo que lo voy a que lo voy a presentar pues vamos a hacer para vamos a cortar esto cortamos las hojas para que tampoco sea súper grande le voy a echar aquí un poquito de silicona una gotina ahí vale ahora vamos picando y vamos haciendo vamos viendo nosotras lo que nos pide que quede bonito que quede que quede cubierto por así decirlo ¿no? yo voy a separar estas hojas ahora os la enseño de ese lado porque lo tengo que hacer de este lado chicas porque si no no se ve ahí lo voy picando este lo vamos a poner lo mismo yo voy cortando las flores y esto ya sí que ahí voy a coger el alicate porque ese tiene alambre y si no cojo si no lo corto con el alicate me lo me lo estropea hola Marta buenas tardes Ana contigo puedo conseguir las manijas para el mueble que tienes detrás claro sí sin problema Julián perdón pensaba que se te había roto una hoja de la flor tiempo aproximado Blue ¿a qué te refieres con tiempo aproximado Reina? me preguntan en Instagram ¿cuánto va a tardar Arantxa en conectarse? nada cinco minutos me imagino se iba a echar el rímel si es eso lo que me preguntabas bien ponemos esta hojita por aquí clavadica así aquí ahí lo podemos echar un poquito de silicona aquí esta que viene otra la partimos a la mitad la picamos así esta las partimos ¿vale? las vamos poniendo por aquí también así ahí por aquí ponemos una que salga así aquí aquí lo voy a echar lo voy a echar un poquito de silicona para sujetarla ahí creo que no voy a quitar la vela para que no tiene nada que ver aquí así la voy a echar aquí un poco de silicona en el suelo en el suelo del trineo y pego la mirad ¿veis? voy pegando ahí gracias claro a las siete y media lo va a presentar ella que majas que sois que os contestéis unas a otras habéis visto vale pues vamos yo creo que adornando un poquito con todas las hojas las hojas se parten se van separando así así y se van pegando pues o se van cogiendo con nos podemos ayudar con un palillo una brocheta un algo que tengamos por cierto ya he visto unos cuantos renos super chulos que lo sepáis super chulis entonces con lo que queda vamos a poner otra vez la vela y veo a ver más o menos por donde me falta yo creo que aquí le puedo poner esto picarlo directamente ahí ahí lo pico lo pongo aquí bueno yo creo que aquí tengo otra flor de estas lo pico ya sabéis que se cortan vale y yo creo que lo que lo tengo no se ve la esponja por ningún lado que es lo importante también que no se vea este pico aquí y realmente está bonito por todos los lados independientemente del lado que lo vea mirad que os parece bien verdad ha quedado muy bonito vale pues entonces lo tenemos porque los renos ya no tienen nada mirad ah bueno esperad estos ahora los picamos y que se vean claro para eso es el alambre lo hemos hecho así un ya habéis visto que es súper fácil hacerlas y que chulas quedas y si lo queréis hacer con más con más pues lo picamos en una zona y lo ponemos en una zona visible que se vea hacemos lo juntamos así los alambres ponemos uno aquí que queda buenísimo que mono mirad que chuli aquí queda buenísimo y el otro que he hecho con ello aquí hola nabel reina Ivana Inma hola que tal me presento me llamo Inma encantada me gustaría invitarte a mi canal es totalmente gratuito para si vienes en las locuras de Inma Mulduran Moreno las buenas de Inma por favor suscríbete vale Inma espero que ya que te estás anunciando en mi canal estés suscrita tú al mío por favor manualidades di no todas las que no estéis suscritas suscribiros por fin por fin ya que te estás invitando tú misma que precio tienen los renos Ivana todo el conjunto vale si no me equivoco 39 euros si 39 euros todo todo sin las pinturas reina y lo puedes me lo puedes pedir al 606 32 13 46 como te han puesto ahí gracias chicas el color del topo el color era el topo no no Pilar que color el color de la flor el color del voy a ponerle este por aquí el color de la flor o el color de lo diré del trineo voy a poner aquí en este otro lado por si le damos la vuelta estos también pueden nacer de pistilos vale ok vale pues lo tenemos muy chulo estaba de cumple ole ole de tu sobri bueno pues entonces por aquí me sobra una ramita dorada que he metido un poco de todo pues la picáis donde os de la gana ah y después está una super ramita brilli brilli ideal de la muerte que esto es un lujo un lujo que se puede cortar a la mitad y ponerla de varias veces o ponerla de una sola de una sola vez vale entonces yo la voy a poner aquí en el medio mirad así es super bonita esta rama es ideal divina de la muerte después la voy a pegar con con silicona y que asome por ahí vienen unas piñas como veis vienen de todo por si faltaba algo de atrezo que no lo sabías si va a faltar o no mirad yo voy a poner aquí esta piña voy a echar la silicona y la voy a pegar aquí siempre se tiene en cuenta la vela que haya hueco que se quede plana vale para os podéis pasar a instagram que se está conectando a rancha chicas bueno también puedo coger esperad voy a coger el móvil y os enfoco os enfoco queréis hola rancha voy a enfocar a mis chicas eso es así la veis ¿os parece? así nos tenéis que conectar vale ¿qué tal reina? cuéntanos a las siete y media te conectas ¿verdad? a las siete y media ya estoy aquí en el ordenador del arte y ya hay gente conectada para la entrevista y y bueno pues aquí ya pues hemos recibido los programas para que todo funcione bien esperando que llegue bueno no quiere subir el volumen no le da la gana subir el volumen espera reina porque no te oímos ahora ahora pues que decía que con tu permiso que vuelva en el directo que tienes para darles una sorpresa para quien no lo sepa todo lo había y que volvemos a la carga por navidad como el buen turrón y bueno pues tenemos un nuevo evento esta vez no es que tenía que ir en casa no es algo convencido porque es mucho más grande y más bonito porque tiene un fin solidario y bueno realmente tiene dos ¿no? tiene como dos esencias solidarias una es el acompañarnos de nuestros días de nuestras fechas entretenernos crear juntos y bueno pues hacer como regalitos o detalles hechos a mano para todos aquellos que están pasando una mala gacha económica pues que no hayas que tienes una muestra de cariño o un detallito ¿no? que mejor que he hecho con nuestras manos que lleva siempre un poquito de nosotros y eso pues que podáis crear con un montón de tallistas como Ana que son tremendos y son grandes profesionales grandes artistas pues hacer un montón de talleres gratuitos en tub abiertos en los días 18, 19 y 20 de diciembre y como sabéis que son gratis así que de todo el solidario es que quien quiera podrá me la ponen tan moles quien quiera podrá hacer una donación a UVEA que es una asociación de afectados de uveitis que es una enfermedad de loco que es bastante rara es desconocida aunque hay un sistema que está afectada por la uveitis y para quien no sepa la tercera causa es heredad en el mundo o sea que parece algo como brutal pero bueno pues que era la tercera causa como tipo de enfermedad mundial o sea que es importante y como es una enfermedad inactual y una enfermedad rara no tiene apoyo no tiene presupuesto no tiene presupuesto no se puede hacer un problema por el demás por tanto o la luz pues no se puede investigar como serviera para poder apoyar hasta ser la enfermedad una enfermedad es infecciosa como puede ser un virus o una bacteria o algo así pero de otra parte que es la peor que es la auto eso que quiere decir que tu cuerpo detecta una asociación que tú se relegas como si fuera mala y la combate y te da la uveitis que puedes traer sí entonces esa es la peor porque la auto no tiene no se sabe por qué se causa no se sabe qué es entonces es un problema porque claro no se puede compartir no es una gripe que tú digas bueno pues me abrigo me como en corriente me como algo tantito y no paro o sea no cuando es tu cuerpo el que directamente la ataca sí, sí es como las enfermedades autoinmunes son así efectivamente sí hay muchas enfermedades autoinmunes que no tienen todavía una investigación porque se están desarrollando o son desconocidas o se enfrentan con la mano y bueno pues es una parte también del proyecto que tenemos como digo esta Navidad así que espero que os animéis a estar con nosotros muy nada en muy poco tiempo vamos a contar quiénes son todos los talleristas qué talleres va a haber tranquilos va a estar en cada algunas de estas veces va a ser más fácil porque va a estar todo en YouTube así que no tenéis que estar de otra forma de otra forma de otra forma de todo en YouTube y se van a quedar grabados para que os ayudéis siempre cuando queráis y nada más pues muchísimas gracias por explicarnoslo gracias por escucharnoslo ahora lo contaré yo un poquito más detallado también cuando cuando te termines y nada lo tienes justito porque Arantxa empieza a retransmitir ahora la entrevista ¿verdad? ¿qué oye aquí en entrevistas? ¿qué oye aquí en entrevistas? pues entonces me parece que terminamos el proyecto y nos conectamos todas a verte venga un besito muy grande Arantxa y muchas gracias hasta dentro un rato bueno chicas ya estábamos aquí otra vez os he girado así para las que no tuvieseis Instagram para que lo vierais porque las que teníais Instagram os habéis ido todas a a la otra red social pero bueno así por lo menos podéis podéis haberla haberlo visto pues hoy Nuria Scrap and Tips que es un referente del Scrap Nuria hace unos proyectos preciosísimos y colabora en la feria entonces os cuento muy rápidamente días feria día 18 19 y 20 viernes sábado domingo va a haber un montón de talleres talleres gratuitos por supuesto como la otra feria en casa esta feria se va a llamar nadie sin un regalo y efectivamente lo que lo que se trata es de poder hacer regalos hechos con nuestras manos para que le lleguen a la gente sin recursos se va a colaborar con una asociación que creo que es UVEA como se llama que efectivamente es está es especialista en en el estudio sobre la uveitis que como dijo Arantxa es el tercer la tercera causa de la tercera causa de de ceguera de ceguera en el mundo y que es una enfermedad autoinmune entonces quien quiera se va se van a dar todas las directrices para poder hacer una donación totalmente voluntaria y y de quien quiera por supuesto para para esa causa vale para esa ONG entonces pues bueno chicas ya sabéis ya nos lo ha desvelado no no vamos a decir todavía los talleres que va a haber hasta hasta esta semana no sé cuándo ya lo tiene que decidir pero ya está en marcha no os vayáis a ningún sitio 18 19 y 20 feria un regalo para todos chicos no se llama si se llama madre mía es que estoy estoy desconectadísimas boni hoy no está por aquí ana nos cuentas tú porque te escuchaba muy mal ah vale flavia si si se escuchaba muy bajito bueno pues yo creo que que si que os habéis enterado un poquito de que va el tema bien pues venga montamos los renos y os cuento lo de la iniciativa mía del amigo invisible chicas renitos cuerdecita partimos en dos un cordoncito que hay de estos que son divinos de la muerte que tienen alambre y son pequeñitos para bueno aquí he metido mucho cordón y mucha y mucho lazo ya no quiere decirse que después pongamos todo bien en este cogemos el cascabel que viene y le metemos el acito le hacemos así un churro en chinchons y le metemos por espero que pueda bueno voy a coger el otro navidad sin regalo gracias tu besta de informada ay madre si es que no nos da la vida bien entonces con esto lo que vamos a hacer es al reno le ponemos perdón que se me cae un cascabel ¿por qué? pues porque me ha parecido a mi que iba a quedar bonito con un cascabel ¿no os parece? un cascabelito le damos así un nudito os he metido uno a cada una por supuestísimo le hacemos un nudito bueno pues os voy contando mientras hago lo mismo en el otro Lupe ¿de qué feria está hablando Ana? a ver nadie sin regalo no navidad sin regalo es verdad nadie sin regalo se llama la feria chicas 18, 19 y 20 va a ser como la la anterior feria feria en casa que organizó Crea y Sueña en Papel a gancha y que lo que va a haber es un maratón de talleres viernes, sábado y domingo todavía no están colgados los talleres y no sabemos quién les va a dar y quién les va a hacer lo que sí que os digo es que van a ser todos por YouTube y por la plataforma las plataformas que quieran cada una es decir yo puedo retransmitir en YouTube y en Facebook a la vez y en Instagram pero o sea siempre va a ser en YouTube me explico ¿verdad? aparte de YouTube cada una puede retransmitir en otras pero YouTube siempre gracias Mila pues se van a quedar grabados por supuestísimo bien remitos con esto que ahora les daremos forma y las cuerdas vamos a ponerlo así yo he metido la verdad es que los lazos sí que os digo que no van exactamente iguales a todas porque realmente sois muchas las que habéis adquirido los kits y no tenía lazos iguales para todas pero os aseguro que son todos súper bonitos eso seguro mirad pues en este lo que hacemos es girarlo así mirad lo ponemos así y le atamos vamos esperad no he dicho me falta me falta me falta un lazo yo juraría que me falta un lazo sí me falta un lazo que se me ha ido ¿a dónde? si le acabo de ver os prometo que se me ha ido un lazo a ver la bolsa pues es muy grande y rosa aquí digo si la acabo de ver a ver les ponemos igual de largos en el caso de que no estén vale en mi caso está y les atamos aquí es decir las dos puntas antes de continuar se atan aquí y se hace un nudito uno aquí es bobada estar haciendo el reno así sin haber atado aquí atamos un nudito así ahí y otro en el otro lado lo ponemos así recto y lo atamos dejando la mínima separación simplemente hacemos un nudín y ya está con eso es suficiente no se va y esto por aquí así ahí eso es vale ahí lo que he hecho ha sido un nudito a ver os lo enseño dos nuditos ahí y en el otro lado con la otra cinta con la cinta del otro ahora me ha desaparecido la otra digo esta así ahí ahí uno y el otro vale lo tenemos ya ceci buenas tardes navidad será ese regalo se regalará en Carrefour dice la otra vale ya tenemos mirad veis uno y otro entonces ahora lo que tenemos que hacer es colocar el reno pero así o sea esto lo tenemos así ¿no? paralelo vale pues le damos una vuelta ahí y metemos el reno por aquí así 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 ok ajá ahí y el otro igual le damos le cogemos así esperad que lo veáis así los dos ay Dios mío que se me va ahí lo cogemos en recto en paralelo le damos una vuelta ahí le damos una vuelta aquí así y metemos la cabeza por aquí así y le cruzamos así para que quede aquí una X una una a ver que lo centramos el lazo del cascabel por encima y esto por debajo por el lomo que cruce por la espalda no sé si lo veis así ay que chulo queda chicas super chuli vale entonces ahora voy a coger esto esto ya sabes lo que estoy haciendo ¿verdad? estos lacitos quedan como tienen alambre cogemos un pincel le damos así y mirad que bonito y aquí igual es un ciervo y una cierva ahora muy bueno hola Inés el trineo solo que vale el trineo solo que vale wow me pillas no tengo ni idea no tengo ni idea sin los ciervos con todo el atrezo cuéntame que te lo miro te lo tengo que mirar es que como he preparado el kit ahora mismo no tengo ni idea Inés con el atrezo o solo solo la madera del trineo cuéntame o sea con todo lo que lleva el trineo con la vela con las flores con toda la con todo lo verde así ok o solo la madera pela y monta bien y yo le he metido por aquí tengo otra piña que no había visto la voy a poner será por cositas una cada lado y buenas tardes Ana y a todas acabo de llegar a casa y me he llevado una sorpresa al verte creía que hoy no había directo está precioso 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 gracias María Luisa muchísimas gracias reina estamos montando ya el trineo solo la madera vale pues te lo miro y te lo digo vale Inés porque no tengo ni idea la verdad es muy baratita bueno tenía aquí otro lacito que os he metido que bueno pues no sé si no sé podríamos hacer un pequeño lazo no te sabría no sabría decir si ponerle no ponerle vamos a probar si hago un lacito con esto y se lo pongo adelante hay dos trocitos y sería ya lo último no lo requiere o sea nos da lo mismo quiere decirse que si no lo ponéis no pasa nada porque sabía yo que había metido lazos de más pero bueno vamos a probar hacemos como tiene alambre cuesta más hacer el lazo pero después queda muy bonito yo me ayudo del pincel para si además es que este es súper dorado súper bonito seguramente le ponga a ver claro claro que le voy a poner si es que ya sabía yo que le había metido por algo sí señor sí sí se le voy a poner lo que no sé si delante o detrás o a un lado a lo mejor bueno delante el cascabel y aquí detrás claramente vale ya está se le pongo es que queda precioso justo justo en el tapando el el nudo del lo diré ¿no? el nudo del otro pequeñito de donde va colgado el cascabel después el borde también le giro así una gotina ahí a ver que pere ya por cierto chicas los renos si queréis hay una opción de poner una tablita y pegarle para que no se caigan ¿eh? se podría eh poner una tablita pintarla solo en los renos a ver se podría hacer una entera pero creo que quizás sea demasiado pero en el peor de los casos podíamos hacer una tablita con el tamaño de las patas de los renos para eh pegarles y que no y que no se nos caigan bueno chicas eh a ver amigo invisible lo voy a decir ya por fin importante eh se me ha ocurrido hacer un un proyecto para todas quien todas y todos que quieran participar del amigo de amigo invisible a ver si os parece bien y quien queréis participar bueno eh para como hay muchísima unión entre entre vosotras y cada día más porque ya son muchísimos meses los que llevamos eh haciendo los directos pues había pensado en hacer el proyecto de amigo amigo y amiga invisible bien eh como va a funcionar pues quien quiera apuntarse a hacer eh un regalo de amigo invisible me lo dice por whatsapp claro y y entra hacemos un yo hago una lista de todas las que queréis participar existen programas de móvil que se meten los números de teléfono de los participantes y los nombres y el propio programa vosotras bajáis la la aplicación y el propio programa hace un sorteo entre todas y todas para y elige elige el programa a quien eh regalas entonces a ti te manda un mensaje eh diciéndote pues tú fulanita regalas a menganita bien yo me parece un proyecto súper bonito para poder mmm juntar un poco más esas eh unirnos un poquito más por así decirlo y conocernos eh también y hacernos bueno pues un poquito más cercanas ¿no? entonces eh he dado muchas vueltas sé que sabía que os iba a gustar porque yo creo que es una cosa súper chula y y he dado muchas vueltas a qué a qué se hace cómo hacerlo lo del el regalo ¿vale? lo del regalo ahora os lo enseño que ya les he terminado bien ¿cómo lo hacía? ¿qué hacíamos para regalarnos? eh una opción era cada una lo que quisiera pero es que lo he me he echado para atrás porque después a lo mejor hay unos regalos que unos son eh mucho más eh aparentes otros son menos aparentes entonces yo creo que lo ideal va a ser yo propongo un trabajo eh y que todas van a hacer ese o sea todas las que participéis vais a hacer ese regalo lo que pasa es que cada una lo va a personalizar ¿vale? hay opciones de personalizarlo ¿con qué? pues no lo puedo decir ahora pero lo diré por privado por la lista de difusión os veo que os está gustando muchísimo muchísimo la idea ya sé que algunas lo sabíais ya incluso ya os habéis apuntado pero me alegro muchísimo yo yo también quiero participar por favor eh entonces pasaré por privado el trabajo el trabajo que se va a realizar eh en principio el os cuento el regalo son 22 euros lo que lo que cuesta y que yo creo que bueno pues es una cosa que no que no se sale mucho de madre que yo creo que más o menos todas podréis podréis participar que no sea por el precio las que son las que viven en Valladolid es verdad que les va a salir un poquito más barato porque no no tienen que no lo tengo que enviar es cierto pero las demás pues bueno el trabajo cuesta 22 euros después lo recibiréis en casa lo personalizaréis a vuestra manera como queráis y y después pues lo enviaréis a la persona que os haya tocado y fijaros que cosa más bonito que cosa más bonita y que y bueno pues no sé es una manera de de tener una navidad más bonita y ser pues eso un regalo para todas y para todos entonces pues ahí queda ahí lo he lanzado el regalo creo que se entregará el día 3 el domingo el domingo 3 de enero haremos un un directo especial para para hacernos bueno ya veremos incluso a lo mejor lo podemos hacer por zoom si si no somos muchas y vernos las caras vale y bueno pues algo así tengo pensado creo estoy viendo muchísimos corazones creo que os ha gustado muchísimo la idea muchísimas gracias muchísimas gracias nos vamos a tener que ir a vivir a Valladolid que buena muy bien ahora pues ahí queda la cosa si queréis participar y no estáis en mi lista de difusión chicas 606 32 13 46 por whatsapp un mensajito yo quiero participar os incluyo una lista de difusión os incluyo haremos me imagino que un grupo para el evento y para estar conectadas y que os quiero mucho ya sabéis que esto al final es una manera de unirnos un poquito más y de estar más conectadas y de tener todas un regalo nuestro os he terminado ya los renos os los voy a poner así de frente para que para que veáis el trabajo bueno os pasaré foto después porque esto bueno los renos quedarían así y después es que está muy cerca a esto igual lo tengo que alejar un poquito a ver si lo puedo alejar un poco creo que ha quedado francamente bonito ya sabéis que si alguna lo queréis hacer a posterior que sois muchas las que lo estáis haciendo pero si alguna os ha gustado ahora y lo y lo queréis muchísimas gracias Flor y gracias Reina pues buenas tardes pues lo podéis me lo podéis pedir que que todavía tengo vale me alegro mucho que os haya gustado venga corazones muchísimas gracias ángeles gracias no me he enterado de nada cuéntame Yoli dice Monse si me tocas te lo llevo a casa Monse si me tocas te lo llevo a casa dice Olga ha quedado precioso ese trabajo muchas gracias chicas gracias super bonito Inés manda un whatsapp o tu teléfono para que te meta en la lista si super bonito si es Inés criado creo que está méteme en la lista de difusión Inés estás yo creo no si yo creo que si que estás ahora te lo confirmo pero creo que si o eres otra Inés no eres Inés no eres Inés que me has pedido la el los los lienzos prediseñados no yo creo que si si no si no eres la Inés que yo creo por favor 606-3213-46 gracias chicas gracias preciosos ay en Uruguay reina si te pilla un poquito lejos lo siento lo siento reina si te pilla bueno pues trabajo terminado pensaba pensaba hoy continuar con otro con lo de la luna pero creo que no os voy a enseñar os voy a recordar chicas los lienzos prediseñados de scrap que sacó Daika para porque como ya tengo estos aquí ya no voy a traer la caja que la tengo en la tienda para que os acordéis que Daika ha sacado un montón 48 modelos de lienzos prediseñados para scrap de 30 y medio por 30 y medio 48 modelos de 6 colecciones creo que son infantiles navideñas de comunión hay algo de su colección happy no se que Lupe lo sabe bien de un montón de colecciones que valen 5 euros el roñito que quien no haya visto todavía el el catálogo que me ponga un whatsapp por favor al 606 32 13 46 para pedirme el pdf para ver los modelos porque ya sabéis que estamos en promoción y ahora mismo tenemos no tengo aquí el marcador me lo he llevado tenemos por cada 5 rollitos de podéis elegir entre los 48 o 5 y os regalamos el marcador de esquinas de Daika imprescindible para hacer los para hacer los proyectos de scrap y por 10 y por 10 rollitos 10 distintos o iguales me da lo mismo os regalamos 1 el 11 y también el marcador de esquinas esta oferta solo queda dura hasta la semana que viene y se acabo ya de entrar al precio normal que son 5 euros sin promoción ok pues nada chicas dicho esto os voy a enseñar la percha que iba a empezar hoy y que y que no la voy a empezar bueno no la voy a empezar la empecé anoche mirad la tenía muy avanzada para para hacerla para hacerla hoy para terminarla hoy pero pero ya como empieza Arantxa ya que nos lo ha dicho no la vamos a hacer el feo y la vamos a ir a a ir a ver esto es una perchita ya la he enseñado en dos ocasiones pero para las que no lo hayáis visto trae los tiradores que se colocan aquí tres trae dos tres y el tercero y es un niño en una lunita veis con los tiradores y y bueno pues es un encargo y creo que me no sé si me lo podré terminar en un directo porque la verdad es que lo tengo que lo tengo que hacer ya veremos si voy haciendo otra cosa y lo y lo hago mañana terminamos ya también el el revistero de Leoncio el León y esto bueno chicas pues nada más que me alegro de haber pasado la tarde con vosotras que hoy no hay chiste gracias reina que hoy no hay chiste lo siento gracias Grupe muchísimas gracias vijapib gracias María del Pilar gracias oye los tuyos te tienen que quedar por lo menos como estos o más bonitos estoy convencida estoy convencida pasaremos fotos de todos los proyectos que estáis haciendo y de todos los renos vale chicas ah y esas fotos subirlas al grupo de Facebook por fin muchísimas gracias por estar pasar aquí la tarde conmigo espero que os haya servido para las que tengáis el proyecto para hacerlo y y que ya veis que es muy facilito que no tiene nada que es súper fácil y que bonito queda esto en la entrada de nuestra casa en el recibidor o en la mesa del salón o encima de la chimenea es un trabajo súper bonito y muy muy gratificante cuando tú terminas el proyecto y dices jo esto lo he hecho yo y dices tú madre mía lo miras y dices lo he hecho yo si es que soy un artista y lo sabes y lo sabes sois unas artistas muchísimas gracias y las que queráis participar en el amigo invisible por favor idmelo diciendo por whatsapp y yo os enseño el proyecto que todavía no lo puedo enseñar en redes sociales por una cosa que ya sabréis pero os enseño el proyecto que vamos a hacer un besazo chicas un beso muy fuerte feliz tarde os espero en crea y sueña en papel en youtube por favor para apoyar a rancha y a la entrevista esa que tiene que algo nos contará de la nueva feria hasta luego instagram muchísimas gracias por estar ahí y facebook muchísimas gracias por compartir la tarde conmigo nos vemos mañana no se os olvide mañana miércoles a las 6 o las 6 hasta mañana reinas guapísimas un beso para todas un beso para todas gracias ¡Gracias!